¿Cómo conseguir 8 millones por minuto en GTA V Online? Antes de empezar con este truco, solo, sin ayudas, sin requisitos para todas las consolas, suscríbete a mi canal, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y dale like. Pero quiero decirte algo y es que tenemos 70% de descuento en nuestra página web criticalgta5.co En la descripción podrás comprar un pack de millones o el curso y chetamos tu cuenta como estas que ves en pantalla, era nivel 1 y tenía solo 1 millón y le hemos puesto nivel 8.000 y 300 millones conjuntos modeados y mucho más, todo desbloqueado y esto es 100% seguro sin baneos, en el curso te enseñamos a hacerlo. Este es nuestro Instagram, criticalgta5 que lo tienes en la descripción también, aquí subimos opiniones y resultados, miles de opiniones y resultados diariamente de clientes que confían en nosotros así que síguenos ya para que veas que somos los mejores del mundo chetando cuentas y también podrás hacernos cualquier pregunta, cualquier duda. Empezamos con el truco. Bueno gente, lo primero será venir en nuestra sesión de GTA V Online por invitación a nuestro garaje el cual tenemos que tener un coche el más caro que podamos, podéis tener la Oppressor y ganáis que vale 8 millones, literalmente súper rápido, lo podéis ganar en un minuto 8 millones, yo lo voy a hacer con el deluxo ya que siempre lo hago así y debéis de tener el garaje lleno de coches LG RH8 o coches de la calle que vais a perder. Lo que haremos será poner reaparecer en última ubicación, como estoy haciendo yo, muy importante y hacer un auto guardado cambiando la indumentaria o accesorio. Así que una vez que en nuestro garaje tenemos el coche que vamos a duplicar súper fácil y rápido tenemos que tener también todo lleno de LG ya que vamos a llenar el garaje de deluxos. Nos subimos al coche que vamos a duplicar y cuando estemos subidos vamos a unirnos a una misión, la que sea, no importa, una misión que nos deje entrar solos. Este truco es sin ayuda, mientras mejor sea el coche, mientras más caro sea, ya sea la Oppressor o el deluxo que es lo que recomiendo, que es lo que da más dinero, la Oppressor sin duda da más de 4 millones, da 4 millones y bueno, lo que haremos ahora dentro de la actividad es cambiar de posición el coche en el punto azul como yo he hecho, lo cambiamos y hemos cambiado el deluxo por el LG, que es el LG lo vamos a perder y vamos a conseguir otro deluxo gratis. Así que lo que haremos ahora será hacer un auto guardado cambiando la indumentaria y vamos a buscar una nueva sesión por invitación después de hacer el auto guardado guardando la indumentaria, que es un paso esencial. Si no hacéis esto, si no sale bien, no funcionará el truco. Bueno, ya estamos terminando el truco gente, así que no vayáis, ya estamos aquí en la sesión de GTA lo que haremos nuevamente será ir al punto y cambiarlo nuevamente de sitio al sitio que estaba antes. Y de nuevo guardaremos otra vez la indumentaria o un accesorio para realizar un auto guardado como veis abajo a la derecha. Vale, una vez hemos hecho el auto guardado vamos a ir ya con el paso final, vale no os perdáis ni un paso ya que tenéis que hacerlo igual que yo. Nos subimos al coche de nuevo, vamos a unirnos a la actividad, a la misma de antes y nos unimos, vale, desde encima, o sea, desde dentro del coche mejor dicho. Así que ya vamos a terminar gente, aquí lo que haremos será iniciar la actividad de nuevo y vamos a ir con el último y siguiente paso que vais a ver ahora mismo cuál es. Vamos al punto azul, lo cambiamos de nuevo, vamos a hacer lo mismo, hemos hecho literalmente lo mismo de antes. Vamos a estilo, guardamos y ahora lo que haremos será cerrar el juego, vale. Vamos a cerrar el juego y lo vamos a abrir de nuevo, así que yo ya lo estoy abriendo. Aquí como veis ya estoy entrando a GTA, vosotros tendréis que hacer lo mismo. Y si habéis hecho el truco bien, si lo habéis hecho como yo he explicado, haciendo todos los autoguardados y todo, si lo habéis hecho igual, y os ha salido, os debe aparecer dos deluxos en su lugar. Como vais a ver ahora, voy a entrar online a la sesión por invitación y ya estamos aquí. Ahora veréis que si lo habéis hecho bien, tendréis otro deluxo o otro coche que habéis duplicado totalmente gratis, el cual lo podéis vender o hacer lo que queráis, vale. Si lo hacéis con una o preso, la vendéis, os vais a ganar 4 millones y si lo hacéis con un deluxo vais a ganar 3 millones 250 mil. Así que veis, aquí ya tengo todos los LGs y tengo dos deluxos. Como veis aquí también, pues estáis viendo, ¿no? Ya lo tenemos, simplemente sería, pues, hacerlo con todo el garaje e ir vendiéndolo poco a poco. Y si queréis ser millonarios sin hacer trucos, ahora tenemos 70% en nuestra web. Te vamos a enseñar en el curso los mejores métodos que nadie sabe, nadie hace para ser millonario y conseguir el nivel que quiera. Yo soy Nilo, nos vemos. Adiós.